Quienes hemos seguido la Casa de los Famosos de cerca sabemos que es uno de los realities más vistos de la televisión colombiana. La polaridad que se ha creado por los dos bandos, el Team Papilla y el Team Galáctico, ha sido bastante ardua en redes sociales. Amores, les cuento que últimamente ya quedan los participantes de la Casa de los Famosos, quedan cuatro papillas y dos galácticos. Julian Trujillo y Karen Sevillano eran los líderes de estos grupos y casualmente hemos visto que los dos siguen todavía en la casa. Lo que conllevaría a que Julian y Karen sean los finalistas y sea el público quien decida quién debe ser el ganador. Sabemos que Karen ha estado envuelta en bastantes polémicas. En un principio del reality estaba mucho de qué hablar, ahora ha asumido otro comportamiento dentro de la casa que ha causado admiración en muchas personas. Mientras que Julian ha sido lo mismo, en un principio era una persona y luego cambió un poquito dentro de la casa, pero de igual manera hay mucha gente que lo quiere. No podemos negar que Julian Trujillo últimamente ha tenido muy buenas votaciones, mientras que Karen votaciones regulares. Así que sacando un balance posiblemente Karen pueda salir y Julian ser el ganador o quién sabe, si pasa lo contrario. Sabemos que el Team Papilla también es muchísima gente que ha estado apoyando a Karen Sevillano, entonces también ella podría ser la ganadora. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría a la final Karen y Julian Trujillo? ¿Qué opinan ustedes?